Con una inversión de 1.448.890 pesos, arrancaron las obras de pavimentación de las calles Libis y Plan de Iguala, derivado de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, mediante el programa Hábitat, informó el presidente municipal, Constantino Castañeda Muñoz. Con una inversión de 648.890 pesos, arrancaron trabajos de pavimentación en el que el municipio aportó 324.445 pesos y la federación la misma cantidad, por lo que la meta es abarcar la totalidad de más de 1.200 metros cuadrados y ya se lleva 70% de avance. Asimismo, en la calle Libis se iniciaron los trabajos de pavimentación que cubrirá 297 metros cuadrados, de los cuales la aportación total es de 200.000 pesos con 15% de avance, refirió Castañeda Muñoz. Abundó en que espera entregar buenos resultados, por las gestiones realizadas en el Estado y la Federación, además de que detalló que en próximos días continuarán labores de pavimentación en el sector de La Cañada, en calles del Prado, Colón y 16 de Septiembre, respectivamente. Denuncia Ciudadana.